Venid a mí Todos los que estáis trabajados Venid dijo el Señor Os haré descansar Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Venid a mí Todos los que estáis trabajados Venid dijo el Señor Os haré descansar Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Gracias Cristo Jesús Porque en ti hemos encontrado La felicidad Gracias porque tú viniste y moriste en la cruz del Calvario Por todas nuestras faltas y pecados Perdóname al Padre si no es por mí Una vez más Señor hemos venido ante tu presencia para adorarte Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Jesús es la verdad Nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy el camino, la verdad Nadie viene al Padre si no es por mí Padre si no es por mí